El libro del profeta Amor, capítulo 9, desde el verso 7 en adelante, dice la palabra del Señor, hijos de Israel, no soy vosotros como hijos de Estiopes, dice Yahweh, no hice yo subir a Israel de tierra de Egipto y a los filisteos de Catol y de Quil a los arameos, es aquí los ojos de Yahweh, el Señor están en contra, están contra el reino pecador y yo asolaré la faz de la tierra, más no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Yahweh, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre las naciones, como zarandea el grano en una triva y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dice, no se acercará ni nos alcanzará mal. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, ¿cómo dice? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en los tiempos pasados. Hoy yo quisiera hablar sobre la restauración del tabernáculo de David. Si pueden prender todas las luces del frente, préndala porque se ve bien ocurre y la gente se está quejando. Quiero puntualizar algo aquí. El libro del profeta Amós. Diga conmigo, Amós. Este libro es un libro bien interesante ya que Amós es un profeta un poco diferente al resto de los profetas. Tiene un marco profético distinto. Cada profeta era una réplica de su generación. Pero Amós fue un profeta entre el pasado, el presente y el futuro. ¿Profeta de Amós? Usted no podía determinar a qué tiempo el profetizaba. Porque Amós era un profeta extraño. Era un profeta bien extraño. Y eso lo caracterizaba la diferencia de los demás profetas. Me gusta este libro del profeta Amós por varias cosas interesantes que tiene. Y esa es la etapa que nosotros como comunidad de fe estamos centrando. La restauración del tabernáculo de David. ¿Cuál es el tema de hoy? Tabernáculo de David. Dios de forma soberana e infinita de las doce tribus de Israel escogió una tribu en particular para que le sirviera. Todos eran hijos pero no todos podían servirle. Solo una tribu. Y de esa tribu era la tribu de Levi. Los levitas. O sea que aún para el servicio a Dios tiene que ser parte de una elección divina. Por más buenas intenciones que tuvieran el reto de las otras tribus al no haber sido elegido por Dios no podían tener un servicio al creador desde el tabernáculo. Moisés establece su tabernáculo. El tabernáculo de Moisés desde el principio fue un sacrificio. El pueblo había salido de Egipto. Tenía mañas y costumbres egipcias que tenían la vida de un esclavo es una vida sin responsabilidades. Ellos salieron de Egipto van al desierto Dios podía entrar al pueblo en la tierra prometida en el mismo día sin embargo lo que hizo fue que atravesaran el desierto para él poder quitar el oprobio de Egipto de ese pueblo. El tabernáculo de Moisés se construye con el oro que traían las mujeres de Egipto y el pueblo las prendas que tenían. sin embargo hay una diferencia bien amplia entre el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. el modelo del tabernáculo de Moisés es un hombre en transición nombre como es una persona que como aquel ciego que dice ahora vemos oscuro Jesús le dice que ves y se veo los hombres como árboles Moisés todavía no podía ver la plenitud no tuvo acceso a la plenitud porque la idea de Dios que vivió Moisés es un caudal aprendido en Egipto su formación es egipcia su visión de lo divino es egipcia y aunque él vio morir diez dioses por las diez plagas era una visión un poco oscura todavía la liturgia del tabernáculo de Moisés era una liturgia de sacrificio desde que usted entraba al tabernáculo de Moisés lo primero que encontraba era el altar de bronce y en ese altar de bronce estaba el lugar del sacrificio que ven el altar de bronce eso que exclusivamente para el sacrificio que pasa con eso en el altar caían los animales bueyes ovejas ganado lo degollaban lo mataban para poder cubrir los pecados del pueblo era un tabernáculo bien sangriento siempre el altar estaba lleno de sangre porque eran los sacrificios que Dios demandaba pero esa era la adoración usted iba al altar de Moisés el tabernáculo de Moisés y encontraba siempre la misma rutina cuando llega David que no era levita ¿qué cosa? David introduce varios cambios en el tabernáculo y dentro de los cambios del tabernáculo que David introduce está lo más importante que es la adoración en el salmo capítulo 40 David habla de que a Dios el sacrificio del tabernáculo como se veía en Moisés no era de su agrado dice que el sacrificio y la ofrenda no te agrada sacrificio y ofrenda ¿qué? o sea que lo que hacía el sumo sacerdote el Cohen de ofrecer los sacrificios era algo que Dios lo había permitido de forma temporal pero David entendía que habría otra forma de adorar al Padre y lo primero que introduce David es algo que él lo había vivido el primer cambio que David mete en el tabernáculo es la danza ¿qué es lo primero que mete? ese es ese movimiento espontáneo de adoración al Padre que es la danza Milka su esposa me lo ve a David eufórico danzando y como ella no tiene la revelación de lo que David está haciendo se siente en el banco de la crítica el ser divino el que no lo ha experimentado desde la distancia lo único que hará es criticarlo porque la danza de David es una experiencia que nace del alma es un hombre agradecido con el creador que decide danzar en su presencia y fue algo que David según el Midrash lo introduce en Israel cuando iban a la guerra que lo primero que salía de la guerra era un ejército tocando y el pueblo que danzaba en su presencia abriendo camino y tratando de traer la presencia de Dios a la batalla la danza es un instrumento de adoración divina que es la danza ahora ese instrumento de adoración divina ha sido mal ejecutado por mucha gente y usted ve iglesia que en vez de una danza lo que hay es un exhibicionismo jesabélico porque el espíritu de jesabélico se ha introducido en las iglesias porque donde no se conoce el origen de las cosas el abuso es inmediato una cosa es la danza divinica y otra cosa son los movimientos jesabélicos que el diablo ha querido meter en los mismos altares de la iglesia el profeta Amos habla de que viene un tiempo cuando Dios va a esparcir a Israel cuando habla de Israel habla del reino del norte las diez tribus que están perdidas y que Dios iba a permitir que muchos de ellos murieran y se disiparan entre las naciones pero después que fueran disipados iba a venir una señal sobre este pueblo y era la señal de la restauración del tabernáculo de David la restauración del tabernáculo de David es el cántico espontáneo cántico como pero en el tabernáculo de David la adoración es exclusiva para el creador ¿de quién? en la restauración del tabernáculo de David tu oficina no va a estar llena de placas de reconocimiento en la restauración del tabernáculo de David al único ser que se le adora es al Padre en la restauración del tabernáculo de David no hay un cántico que te estimule las emociones no hay un cántico que te diga arrebato lo que te pertenece yo me apodero lo que me pertenece no tú no tienes tú no tienes tanto poder como para que la adoración se dirija a lo que tú quieres alcanzar en la restauración del tabernáculo de David es un lugar de adoración exclusiva al Padre donde únicamente se resaltan los atributos del Padre ¿cuántos están aquí hoy? es una trompeta hacia arriba cuando Israel salía a adorar al Creador salían con la trompeta hacia arriba porque la adoración del tabernáculo de David es una adoración dirigida al Padre ¿a quién? cuando la adoración se quebranta la trompeta está hacia abajo hacia la tierra entonces el enfoque es material entonces el enfoque es la humanidad lo humano entonces punto número uno la restauración de la danza punto número uno ¿qué va a decir? es ese cántico espontáneo los seres humanos que vienen de religiones cada religión lo doctrinó de una forma para que lo espontáneo no surja los religiosos te marcaron la mente para que todo lo que tú veas dentro del cuadro de la religión sea lo que tú ya conoces y tú no sales de tu zona de confort te quedas estático ¿te queda cómo? la adoración no es estática la adoración es espontánea ¿cómo es la adoración? ¿qué pasa con la danza? Joá que era uno de los generales de David dice que estaban el Medrash habla de que primero estaban los danzores los del chofal y atrás estaban los hombres de Géjaran o sea que la danza venía abriendo camino ¿que venía la danza? mientras el chofal convocaba al pueblo del Eter algo interesante aquí es que todo lo que se hace en el tabernáculo de David va dirigido arriba nunca abajo siempre arriba tres lo tercero del tabernáculo de David es que hay un cántico nuevo ¿que hay en el tabernáculo de David? o sea en el tabernáculo de David no hay una repetición del himnario de gloria hay iglesias que usted va y están cantando todavía a cuando allá se pase lista hay iglesias que usted va y están cantando todavía hay un precioso manantial todavía están recibiendo la sangre de Emmanuel todavía se levantan a viva tu fidelidad es grande porque no hay cántico nuevo todavía usted ve los salmistas de hoy cantando las letras de los salmos que cantó David porque ante la poca experiencia con el creador que tiene este mundo la adoración se ha vuelto un negocio entonces no tenemos adoradores tenemos personas que saben identificar tus emociones y cantan lo que tus emociones les gusta y con esa adoración te sacan las lágrimas la adoración no es para sacarte lágrimas la adoración es para elevarte el alma ¿alguien está aquí hoy? la adoración no es para sacarme lágrimas es para elevarme el alma entonces la gente tú lo ves lunes, martes, miércoles, jueves, viernes llora, 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 llora pero no hay una transformación en su alma porque eso no es una adoración genuina la adoración genuina te eleva el alma cuando usted como usted identifica un verdadero adorador que cuando esa adoración se eleva y la presencia de Dios fluye tu alma tiene que ser transformada la presencia de Dios la distinguimos en un servicio por las almas que son transformadas no por la gente que llora la presencia de Dios la distinguimos en un servicio no por la gente que coge de un lado a otro como un loco porque tenemos mucha gente que coge pero sigue practicando las obras de la carne entonces en el tabernáculo de David la adoración abre los portales de la eternidad ¿cuáles dicen a mí eso? y hay cántico espontáneo que es lo que hay no le escuché que es lo que hay gloria a Dios porque abrió el mar cruzó el Jordán y a sus enemigos y a sus enemigos destruyó gloria a Dios porque Moisés lo vivió pero esa no es mi experiencia lo que Moisés vivió a mí no me afecta es su experiencia eso fue lo que él vivió lo que él comprendió lo que él estableció gloria a Dios por los tiempos de Moisés gloria a Dios por Sansón que derribó los muros y mató los filisteos gloria a Dios porque cayeron las murallas de Jericó pero no podemos vivir nuestra vida entera cayeron los muros de Jericó los israelitas le dieron siete vueltas gloria a Dios cayeron los muros la escalera de Jacob por el tercer piso necesitamos cántico nuevo ¿alguien está aquí hoy? ¿alguien está aquí hoy? ¿qué es lo que necesitamos? cántico nuevo tiene que ver con la restauración del tabernáculo de David y es por eso que en esta restauración punto número cuatro tu adoración no es verdadera cuando tú no conoces al que adora ¿cómo dije? tu adoración no es verdadera cuando tú no conoces la samaritana dicen maestro ¿dónde tenemos que adorar? ¿en este mundo o en Jericó? no, no, no ustedes los samaritanos ¿cómo le dice Jesús? no saben lo que adoran ¿qué es lo que pasa con los samaritanos? no saben lo primero que usted tiene que saber dice Jesús es saber a quien ustedes están adorando porque hay una parte de la adoración que se llama servicio ¿cómo se llama? por eso en el monte en el desierto Jesús le dice Satanás le dice todo esto te daré si te postres y me adoras Jesús le dice no escrito está al Señor tu Dios y al solo cuando tú Dios te pone en una posición a servir y lo hace de forma mediocre tú no eres un adorador porque el mayor nivel de adoración es el servicio y yo espero que esa apagadera de luces y toda esa payasada que ustedes hacen ustedes aprendan que si ustedes están haciendo eso y lo hacen mediocremente esa es tu adoración que tú le estás dando a Dios y a Dios no se le adora con mediocridad a Él se le adora con excelencia o no lo haga porque eso no es para mí la adoración a Dios tiene que ser con excelencia cuando Dios se te revela y tú sabes que tú lo haces para alguien está aquí hoy por eso el que le sirve a Dios no pone tarifa el que le sirve a Dios que cosa porque el hombre lo que el hombre te dé propina el que te paga a ti es Dios Él le dijo a la tribu de Leví yo soy tu herencia el Cristo le dice escrito está el Señor tu Dios adorará y a Él solo entonces el mayor nivel de adoración ¿saben cuál es? ¿ustedes saben cuál fue la mayor adoración que Jesús le dio al Padre? cuando se postró y le lavó los pies a los discípulos se postró y empezó a lavar los pies el creador de todo Pablo dice que se humilló hasta los humos se humilló y nosotros pensamos que somos tan grandes escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo entonces punto número 5 el adorador no exige reconocimiento cuando lo perdió todo que estuvo en tierra y dijo si el Señor Dios el Señor gritó sea su nombre bendito sea su nombre que no es que tu mejor adoración hay gente que tú sabes cuando le está yendo bien porque ese día danza no danza en todo tiempo si el Señor dio y el Señor gritó sea el Señor alguien da gloria a Dios adorale en todo tiempo por eso Pablo dice que tenemos que dar gracias a Dios ¿por qué? tenemos que dar gracias a Dios ¿por qué? ¿por qué tenemos que dar gracias a Dios? por todo todo lo que te pase ¿qué cosa? gracias todo ha acabado muchas gracias por todo por todo todo lo que te pase porque el que adorador sabe que no le pasa nada sin que el Eterno lo autorice Dios amigo bajo la autorización divina a ti te pueden odiar millones de personas y eso no te afecta el único día que te van a hacer daño es cuando el Eterno lo permita y cuando el Eterno lo permite porque sabe que ese daño te conviene para bien porque hay ciertos dolores que son necesarios esto no va a ser color de rosa y si Dios tiene que usar los demonios para purificarte el alma la voy a usar porque el que levantó a faraón no fue el diablo fue Dios y dice para eso levanté yo a faraón para que te persiguen el desierto entonces cuando tú no estés dispuesto a entregarle todas las áreas de tu vida a Dios te va a levantar un faraón que te persiga a lo mejor el faraón que te está persiguiendo hoy lo creaste tú mismo por tu rebelión interna y por eso dice deuteronomio por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría servirás a tus enemigos con tristeza porque hay que servirle como con sinja con alegría alegra que si usted ve a la gente a veces que están adorando y usted lo ve con la cara y quien fue que murió tú eres grande tú eres un Dios que me lo da todo y la gente canta tortería dice una canción que se pegó los otros que me falte todo menos tu presencia y juega con las emisiones de la gente y la gente dice que me falte todo hipócrita desde que te falte el agua tú te metes 40 días de ayuno para que Dios te la dé tú eres feliz tú estás buscando presencia tú lo que quieres es bendiciones alguien está aquí hoy y di que en el altar y que el Señor no me dé dame una casa que me falte todo menos tu presencia no Romano dice que el que nos dio a su hijo juntamente con el hijo nos dio todas las cosas alguien dice amén a eso suena muy lindo pero no de la Biblia entonces a veces nosotros necesitamos rendirnos punto número 6 el adorador debe rendirse que debe ser el adorador cuántas cosas nosotros tenemos que ir a luchar con nuestra fuerza Jacob está luchando con el ángel y lucha y lucha y lucha hasta que Jacob se rindió pero el ángel tuvo que golpearle un muslo y caerse quizás lo que tú estás viviendo hoy los golpes que te da la vida es la parte del padre tratando de que te rindas no hay mejor adoración que cuando tú te rindes la Biblia dice que Jacob se postró en tierra se rindió y dijo si el Señor dijo y el Señor quitó sea su nombre bendito alguien te va a decir eso porque dijo porque Jacob respondió así porque Jacob entendió que no era dueño de nada porque quien es que da y quita entonces jodió dijo ah me lo quitaron bueno si me lo quitaron fue el mismo que me lo dijo entonces va a haber momentos cuando el que da te va a dar celebra pero cuando el que da celebra también alguien está aquí hoy alguien está aquí hoy o te creas que tú eres el niño lindo de Dios es que a los hijos de Dios miren no funciona así Dios te tiene seres que te protejan porque la vida dice que el ángel del Señor acampa alrededor de lo que le temen y los pero hay unos cuantos días que ese ángel está de vacaciones y el Señor dice mira déjame fulano sol déjame Ana tranquila el ángel libre al hijo y al fin déjame darme una pachanga porque hay ángeles que están al lado cuidándote porque Dios lo mandó ángeles que dicen pero hijo del pero hijo del diablo de nuevo porque hay ángeles que se desesperan porque los ángeles son por asignaciones y hay ángeles que están locos por terminar contigo para despedirte hasta nunca no te vuelvo a ver más y tu Señor manda ángeles y yo yo no 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 acuérdate que Daniel duró 21 días clamando y dice el ángel Daniel dice y ninguno y ninguno me ayudó había más ángeles pero dice Gabriel ninguno y para mi tu papá de Daniel ay muchachos esos son israel esos son rebeldes poca gente que se que eso o dice si el Señor dijo el Señor quitó el nombre del Señor punto número 7 tiene que ver con la protección los adoradores Dios los protege que pasa con los adoradores y oigan esto dice que Job está ahí y dice Satanás ¿sabes por qué Job te sirve? porque tú lo has protegido le has puesto un cerco de protección tú lo has guardado quítale la protección y te maldice Satanás estaba seguro de eso porque cuánta gente usted no ha visto que desde que Dios le quita algo yo te amo Señor cuatro meses de mala dicen fue por una botánica no le podemos dejar todo a Dios hay que ayudarlo por eso que mucha gente han entrado en rebelión y usted lo ve ahora buscando que ese Géminis que ese Tauro que ese Capricornio hay gente que ya Dios le cerró el cielo cuando Dios no le habla salen corriendo a buscar divino echándose cuando Dios desechó a Saúl ¿qué cosa? se fue para donde la divina a buscar palabra hay gente que están corriendo en busca de adivinas porque ya tienen el cielo cerrado ¿alguien también está entendiendo hoy? pero el que tiene el cielo abierto no anda buscando adivina sabe a qué clama el Géminis dice clama a mí yo te responderé en el mío capítulo 33 versículo 3 la Biblia dice clama a mí que yo Génesis lo establece claro el creador de todo es Él aún todas las constelaciones las creó Él si yo quiero un mensaje no me quedo en la constelación voy directo al Padre Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida el camino no es un signo zodiacal entonces hay gente que los cielos lo tienen cerrado y cuando Dios se cierra Saúl fue a buscar palabras de la divina porque el cielo estaba como punto número 8 diga conmigo la adoración se paga esta es la parte que más me gustó cuando yo empecé estudiar esto hace como 15 años dije bueno esto es terrible cuando Satanás llegó donde Dios le dice mira no has considerado a mi siervo ojo si pero Él no te sirve de balde que cosa no Él te está sirviendo pero no es de balde porque tú lo has bendecido en todo alguien está esperando esa bendición aquí alguien está esperando un tiempo cuando Dios te bendiga en todo porque hay gente que son mazoquitas Señor no me de mucho ¿cómo estás aquí hoy? alguien está esperando que Dios los rebuce en bendición como dicen en Dominicana que Dios te dejaría en que de bendiciones oiga que ustedes lleguen pero si tú estás jengado ¿cómo? oiga Satanás no le dice a Dios mira lo que pasa es que no te sirve ¿cómo? y yo cuando leí eso hace muchos años digo o sea que tú pagas ah pero tú tienes par de meses hay guardado mío digo pero tú pagas yo no sabía eso y me fui para el Hebreo y busqué y busqué y busqué y tiene una deuda conmigo y empecé una lista y digo mira en la sirena hay gente pobre que van y yo le doy comida hay un prestamiento por ahí sí porque hay que orar con méritos ¿usted sabía eso? ¿usted conoce la oración con mérito? oración con el que le da al pobre ¿a quién le presta? ahí hay un mérito yo estoy orando en el día malo el Señor te socorra llegan los días malos el Señor espérate acuérdate acuérdate alguien está aquí hoy alguien está aquí hoy por eso la Biblia dice que el Seminista dijo haz memoria alguien está esperando que Dios haga memoria de su vida óyeme la oración con mérito Isaías llegó donde el rey aquí ya le dice dice Dios arregla tu casa porque morirá dice el bueno profeta cuando se va el profeta el hombre se va para atrás dice no espérate tú sabes que yo he andado recto delante de ti y empezó a orar con mérito ¿con qué empezó a orar? cuando Isaías va saliendo usted sabe que los profetas eran locos Isaías bueno ya tengo muerto en mi ministerio se va a celebrar celebrar porque hay profetas que le gusta celebrar usted no ve que Dios van a morir y ser destruidos y cuando Dios dijo que no se enojó porque hay gente que Dios le manda un mensaje y le ponen una colita oiga él quería que se cumpliera y cuando Isaías va saliendo el Señor le dice devuélvete ¿cómo que me devuelvo? ah pero es un relajo tuyo no 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 dile a él que yo le extiendo la vida yo quisiera orarlo hoy por nuestros familiares y que si el Padre ha encontrado mérito en nosotros que le extienda la vida alguien está aquí hoy alguien está aquí hoy adorando con méritos ese fue a orar y dijo yo he sido reto delante de ti yo he andado delante de ti yo he hecho lo bueno delante de tus ojos y los méritos lo movieron Cornelio un gentil ¿unque? aquí porque muchos ustedes dicen que nosotros somos gentiles porque somos salvos por la gracia Dios nos libró de la ley ¿puede ir a la playa? no puede ir al cine tampoco te puede poner pantalones menos te puede poner arete menos y eso que están en la gracia y que no están en la ley te puede poner arete no pantalones tampoco puede ir al salón tiene un flow de metresa Dios tiene un remanente entre los rabacucos que lo tiene preparado para la tercera guerra mundial con esos cabellos se mata un continente oiga cuando disparen esa bala oiga cuando disparen esa bala ni la bomba atómica la adoración no tiene que ver con la falta de higiene un buen adorador sabe que es un embajador del reino y el embajador representa al rey alguien está aquí hoy hay gente que a su descuido higiénico le llaman santidad y a ver si hay unos olores medio pero Pablo dijo que hay gente que tiene olores de muerte en los tiempos de Pablo hay gente que huele raro ya conmigo la adoración es la representación del rey o sea tú eres un adorador la gente tiene que saber que tú eres un adorador y Cornelio cuando el ángel decía estudiemos y tus ofrendas tus ofrendas y tus limosnas han subido al trono de Dios Dios ha hecho memoria algún día lo más lindo de eso cuando Dios hace memoria porque cuando Dios hace memoria todas las bendiciones llegan juntas Dios no se olvida y hoy el problema a veces tú estás caminando mira por qué el evangelio es extraño tú vienes y te metes en ayuno estoy 20 días en ayuno no pasa nada y sale buscando la bendición ya ya hay una 20 días viene la bendición ya el Padre está en todo el cielo abierto viene el lunes el martes el miércoles el jueves llega un día cuando usted un hijo tuyo se se dejó usar y no del cielo y te alteró esa ira que mira tú y dices señor llévatelo para Dios no mandártelo digo que a veces los hijos son una bendición pero a veces te ofurban en el apocalipsis hay gente que están viviendo la gran tribulación antes de tiempo uno muchachito que mire que Dios te prueba la fe Dios te prueba algunos están acordando Padre que el Señor te bendiga cuando eso hay mi madre cuando me despertamos a tu hora disfruten la libertad mientras llegue la esclavitud y esos días te levantas te allegaste y te sientes lejos de Dios entonces ese día hace Dios memoria aquí en la tierra te está yendo mal pero en la eternidad se están leyendo los libros entonces cuando tú menos te lo merecías cuando tú menos te lo merecías cuando tú no tenías tiempo ni para ayunar por los dos trabajos que tienes cuando tú no tenías todas esas horas de oración entonces la eternidad se hace memoria de todo alguien da gloria a Dios en esta hora de todo levanta tus manos en esta hora cuando yo creía que no lo merecía fue cuando Dios hizo memoria alguien da gloria a Dios alguien levanta sus manos y le adora alguien levanta sus manos y le adora alguien levanta sus manos y le adora en el momento que tú menos pensabas cuando tú entendías que no lo merecías entonces ahí llegó la abundancia de Dios fue cuando Dios hizo memoria diga conmigo Dios hizo memoria no lo que usted diga Dios hizo memoria Dios hizo memoria levanta las manos a Él simplemente abre tus labios y dile haz memoria de tu hijo si tú tienes un familiar enfermo simplemente utiliza tu marito y manda la palabra de sanidad haz memoria de tus hijos porque no te pone de pie levanta las manos vamos a adorarle a Él al Creador del Universo haz memoria alguien puede decirle haz memoria haz memoria haz memoria lo que tú prometiste haz memoria haz memoria en el momento que yo menos lo esperaba Dios hizo memoria de mí en el momento que yo pensaba que no lo merecía fue cuando Él decidió hacer memoria de mí levanta las manos a Él leo a Él a Él a Él a Él a Él a Él Gracias.